A seis años de distancia, Alberto Capella, actual secretario de Seguridad Pública Municipal en Tijuana, recuerda el inicio de la marcha por la seguridad en la que fungió como presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. En 2006, la estadística mensual de delitos de alto impacto alcanzaba las 160 privaciones ilegales de la libertad en Baja California, de ahí que los ciudadanos exigieron respuesta de las autoridades. Marchando por todo el Estado, recorrieron 500 kilómetros durante 16 días. Obviamente pedir que esto no se nos olvide, que la amenaza y el acecho de organizaciones criminales en una ciudad como la nuestra y en una entidad como la nuestra siempre va a estar. De no haber sido por aquel movimiento ciudadano, no nada más la marcha, sino todos los demás que siguieron y toda la participación de tantos y tantos grupos que se unieron y exigieron o exigimos que el gobierno federal tomara cartas en el asunto. En el sexto aniversario del inicio de la marcha, los ciudadanos participantes y los organizadores se reunieron para reconocer el trabajo de los que han continuado con las tareas de seguridad, de prevención de delito y fomentando la denuncia ciudadana. José Carlos Vizcarra, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California, sabe que las áreas que se deben fortalecer son la coordinación, la capacitación y el equipamiento. Entendimos muy bien qué tiempos traen tiempos. Hicimos lo que tocaba después de la marcha, que fue exigir la coordinación, exigir la depuración, exigir la capacitación, el equipamiento, el nivel de policías, etc. Y nos enfocamos a lo que tiene que ver con la prevención del delito, porque decir ya basta no es suficiente. No podemos estar quejándonos, no podemos estar pidiendo, tenemos que hacer algo. A nosotros nos queda muy claro que somos los ciudadanos los que hemos hecho, estamos haciendo y seguiremos haciendo las acciones importantes del Estado, ¿verdad? Y en eso estamos. Durante la ceremonia del sexto aniversario de la marcha por la paz, los actores titulares del Consejo Ciudadano de Seguridad reconocieron el trabajo de los pioneros y fundadores de los organismos. Incluyendo al secretario de Seguridad Pública Municipal, Alberto Capella. Yo creo que no hay un lado ciudadano y un lado institucional. Tanto ciudadanos como gobiernos estamos del mismo lado. Del otro lado están los criminales y la gente que se dedica a actividades ilícitas. Esos son los que están del otro lado. De este lado, ahorita estamos jugando un rol diferente, de mayor responsabilidad en la primera línea de batalla. Rubén Navarro y Ernesto Eslava. En síntesis.